Yo soy tu príncipe otra vez Ayer te vi con él y noté en sus ojos la falsa mirada engañándote No usé a mi estrategia diciendo que eres única mujer y me enojé Cuando te vi con él y mis ojos se aguaron al ver que tú estabas junto a él Recordé aquellos días que tú no me supiste entender y ahora lo mismo te hace Lo mismo te hace, ahora pagas el daño y aún así yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti, tú no quieres a él ¿Qué puedo hacer si no amas a él? Quiero que entiendas que cuando te amé yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste y él te es infiel ¿Qué te hice yo para tú no quererme? Dile que se vaya, que no te hace falta, que no te hable mentira Para toda la vida es mejor ahora, se pasan las horas, aléjate ¡No puedo más! 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 Cuando me vi con él, y mis ojos se aguaron al ver que tú estabas junto a él Es el día de aquellos días que tú no me sufriste entender Y ahora lo mismo te hace él Lo mismo te hace él Ahora pagas el daño y aún así yo sufro también De la misma manera yo te quiero a ti, tú lo quieres a él ¿Qué puedo hacer si no amas a él? Quiero que entiendas que cuando te amé yo nunca en la vida A otra podré y con él te quedaste y él te es infiel ¿Qué te hice yo para tú no quererme? Dile que se vaya, que no te hace falta Que no te hable mentira para toda la vida Es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate de él Dile que se vaya, que no te hace falta Que no te hable mentira para toda la vida Es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate de él Dile que se vaya Dile que se vaya, que no te hace falta Dile que se vaya, que no te hace falta